Hola, yo soy Julieta Restrepo, estamos en Cancún, estoy absolutamente feliz, extasiada, ya vamos a empezar, son las 5 de la tarde, viajamos a Cancún desde muy temprano en la mañana y tenemos que empezar a trabajar rápido porque el sol se nos va, entonces ahora nos vemos y comencemos. Mientras contemplamos este paisaje tan divino, estamos yendo a hacer la primera foto con el primer look, entonces mi primera vez en Cancún, entonces hay mucho por celebrar, y bueno, hay muchos nervios también, estoy muy feliz, ojalá pueda dar la talla. Bueno, estamos aprovechando la luz al máximo, ya se nos va, se nos va, se nos va, estamos corriendo contra el sol y este es el segundo cambio. Ah, qué nervios, espero que les guste. Bueno, vamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.